Y vámonos hasta Minatitlán, Veracruz, donde estará iniciando un programa de reposición de losas en las principales avenidas de esta ciudad. Como parte de las primeras acciones a seguir en Minatitlán, Veracruz, por este nuevo gobierno, iniciará un programa de reposición de losas de las principales calles del primer cuadro de la ciudad, ya que por su antigüedad se encuentran en malas condiciones y ya urge se repongan. Estas acciones iniciarán en la avenida Justo Sierra. Hizo un programa, iniciamos con la calle Justo Sierra, se marcó los lugares que están deteriorados, entonces se van a reparar las losas que están quebradas, que dan los problemas a los automovilistas para que guarde otra apariencia a nuestro Minatitlán. Para TVS Noticias, TVST.com, Octavio Contreras, Valencia.